Thegreengirls.com Fuimos buscando un futuro mejor de este mundo Fuimos cerrando las puertas que estaban abiertas Recuerdo a cada segundo aquellos años Llenos de gloria, pasión y inolvidables Por eso pido que vuelvas hoy Por eso pido que vuelvas hoy Siempre todo se olvida Siempre todo se va No busques la salida No recueltas y vueltas Thegreengirls.com No recueltas y vueltas